Música 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 La sangre que tengo cubana En huye hasta La Habana Como se mueve la cubana De ella siempre tengo ganas Mi religión es africana Como lo voy a decorar Me llevo todos los palos En huye hasta el hueco de gallo Andando por el malecón Yo sigo buscando, tratando en quien Todos los días bailando I'm on top of the food chain, don't trust a lot, I just do things I'm full of gold with a new chain I can switch it up, every move swing It's blind like Luke Kane, keep to picking like a new ring I've been pippin' since then pippin', quit acting like it's a new thing I had to invest in myself Cause I don't trust nobody else They try to sleep on the kid Put me right back on the shelf Had to say true to the game Focus the state on my grind Hater please pick up the pace I'ma keep taking my time Put this on everything All I do is keep it real Don't need no money rang Married to the game So I flooded the grill I hate on the next man She gets my religion Better watch your step If you're trying to flex Cause I quit with the pivot Let me do it Look at me Look at me Look at me Look at me You may have no You're on the way I am Que a veces me muestran amor A veces siento hipocresía ¿Y qué van a hacer? Cuando aterrices Y tú no seas porque quises Yo no les voy a avisar No, voy a dejar que el golpe avise Un comentario funny en mi presencia Y verán las consecuencias Conviendo mi esencia Sin competencia Siempre con la resistencia Te vengo con la verdad Y no hace falta penitencia Yo líbrame de lo malo A ti solo pido cremencia Yo lo siento por él Que le duela Que no me parezco Que no soy gemela Desde chiquita Y calla en mi cubita No me gustaba la escuela Siempre con los friends Está ahí tenés contento Éramos felices con poco Todos digamos amén Florea y yo Vamos a regresar como si fuera Yo Florea y yo Vamos a regresar como si fuera Yo La sangre que tengo es cubana Enluyense hasta La Habana Como se mueve la cubana De ella siempre tengo hata Mi religión es africana Cuando lo veas tengo larga Venga usted con todos los panas Con el pico de tu pala Llamando de gay Jotando por el malicoño Yo sigo poseando Tratumiendo Todos los días cantando Y circula con los dientes chnice Gracias.